No desapareció este proyecto, el problema de la marihuana no desapareció, esto va a continuar y va de nuevo, continúa en manos de los narcotraficantes. Se dice el fallo es por unas resoluciones internacionales, de unos acuerdos internacionales, no es ni por el fondo del proyecto, es porque pertenecemos a estos acuerdos internacionales. Si la solución es no estar en esos acuerdos, creo que es importante, ayer lo dijo el vicepresidente frente a la Cámara de Industrias, son millones de dólares lo que estamos dejando de percibir en impuestos, en generación de empleo en el mercado del cannabis. Aquí no estamos fomentando el consumo, lo que queremos es que ser uno, que se regule lo que hoy ya existe y que genere ingresos para el país, y dos, poder ser exportadores de este producto que se consume en otros países. Pero parte de la resolución de lo que señalan los magistrados de la Sala Constitucional, Manuel, es el tema que ya esto se ha adoptado a través de tres convenciones, y por ende las convenciones internacionales están por encima de nuestra Constitución. ¿Ya se podría rescatar en algún nuevo proyecto o ya quedaría ahí, ya desistiría el Ejecutivo? No, se está conversando a lo interno del Ejecutivo a ver si se replantea y se vuelve a presentar un nuevo proyecto, donde ya se respeta el tema de las convenciones internacionales. Pero sí consideramos que es muy importante por el tema de impulso económico que tiene, y que de nuevo, explicarle a todos los costarricenses, que el proyecto de marihuana haya desaparecido, no desaparece la marihuana en Costa Rica. Más bien, día a día, hay un incremento en consumo, hay una desinformación, y el narcotráfico se empodera más y se hace más rico con este negocio. Entonces, ¿de qué manera podrían adoptarlo nuevamente, Manuel? ¿Será por el tema de que es recreativo o cómo lo van a moldar para que sea potable? No, no es recreativo, porque inclusive la palabra recreativa ya la habíamos eliminado hace mucho en la Comisión de Ambiente. Es ver qué problemas o en qué está chocando con estas convenciones y se corrige. De nuevo, el problema no está en el fondo del proyecto, está por pertenecer a Costa Rica a estas tres convenciones, que bueno, y si hay que salirse de esas convenciones, que son de 1970 y resto, pues nos salimos. Lo que interpreta entonces, esto fue una consulta que le hizo el último último elección, es el tema del referéndum, precisamente para marihuana recreativa. Pero, ¿va a intentarlo nuevamente desde la corriente legislativa acá en la Asamblea Legislativa? Es lo que se está analizando desde el Poder Ejecutivo, varios puntos. Si se vuelve a presentar, si se presenta, cómo lo presentamos, y en la forma, y en el fondo, y además, ¿a través de dónde? ¿A través de un referéndum, a través de un proyecto de ley aquí en la corriente legislativa? ¿O se deja para la próxima Asamblea Legislativa a partir del 2026? ¿Qué posición tiene usted tras la postura de Nueva República al respecto, diputado? Bueno, respetable, son una fracción, aquí de nuevo hay seis fracciones que opinan de seis formas diferentes, que todos representan una parte del país, todos somos representantes de la población costarricense, yo discrepo con ellos en este tema, bueno, y en varios temas, pero entonces, pues nada más, para eso es la Asamblea Legislativa, para que cada uno ponga sus puntos de vista, y se discutan, y que sea, pues, lo mejor para el país. ¿Tiene usted en su postura de, pues, colocar en el debate el tema de la marihuana para uso de adultos? Me mantengo en la postura, y de nuevo, es una realidad nacional, porque un proyecto se entierre, aquí no van a dejar de consumir marihuana, y lo peor, menores de edad consumiendo marihuana, que es lo que no queremos, queremos fomentar educación, y que se regule el consumo de los adultos. Actualmente, y esa es la consulta, actualmente el consumo no es ilegal, sino la venta de esto, ¿eso lo van a replantear también? Bueno, lo que se quiere, como se lo dice, hoy en Costa Rica es legal consumirlo, lo que es ilegal es comprarlo. El proyecto de ley habilita que se pueda comprar, pero en lugares, primero, en lugares legales, en lugares que paguen impuestos, en lugares que estén lejos de escuelas, lejos de centros urbanos, en lugares que van a pagar una patente, que van a tener cierto distanciamiento, que se va a vender un producto de una determinada calidad, y donde se conozca la procedencia del producto, y que además no se pueda publicitar, por ejemplo. Y lo más importante, quitarle los ingresos a los narcotraficantes, que hoy lo usan para delinquir y que afecta la seguridad de todos los costarricenses. ¿Cómo van a ser con el artículo 7 de la Constitución Política, Manuel, que es parte de la justificación de los magistrados de la sala constitucional por el tema de los tratados internacionales que superan a una ley? Sí, pues si hay que salirse de los tratados, nos salimos. Pero vamos a analizar qué es lo que está afectando esa parte del tratado, si no, pues, para adecuar el proyecto de ley a los tratados y que, pues, pase de una forma legal, digamos, o de una forma correcta con los tratados. Gracias, Manuel. Mucho gusto. Bien, tenemos a Manuel Morales, quien reacciona en torno a la consulta que evacuó la sala constitucional con respecto al proyecto de marihuana recreativa, que luego encontró con vicios de constitucionalidad. Bien, trabaja en Cámaras de Cien y Arroyo. Regresamos hasta el CEDN y bien en Buenacaso, en nuestros compañeros continuamos. Adelante. Muchas gracias, Javier, por la información. Bueno, y como lo indicamos, hoy inicia la temporada navideña en gran parte del país e incluso al Museo de los Niños. Contará con la iluminación de la fachada a partir de las 7. Gracias, Javier.